Creer, crear, crecer. Año tras año consolidando nuestra Fundación Co-Granada. 365 días de historias compartidas, de aprendizajes conjuntos, de creaciones colectivas. 12 meses uniendo manos, sumando risas, realizando sueños. Un año más reiterando nuestro propósito de generar bienestar social a través de nuestros programas, proyectos y unidades de negocio. Este es un resumen de nuestra gestión durante el año 2019. Buscando siempre prestar servicios de calidad, durante el 2019 en el Centro Médico continuamos ofreciendo atención con profesionales y especialistas, además de brindar a la comunidad gran variedad de ayudas diagnósticas. Asimismo, y con el fin de cumplir con la normativa, realizamos importantes adecuaciones en las instalaciones y establecimos nuevos protocolos de atención. Al cierre del año, el Centro Médico obtuvo excedentes por cerca de 59 millones de pesos. Con gran satisfacción, celebramos los 30 años de nuestra droguería. Tres décadas beneficiando a toda una comunidad, ofreciendo productos de calidad y, por supuesto, una atención cálida, profesional y oportuna. Oficializamos nuestra asociación a copi-drogas, lo que nos ha permitido ser más competitivos. Además, implementamos estrategias comerciales como eventos mensuales, sorteos y nos vinculamos a las jornadas del bienestar. Así, la droguería cerró el año con un histórico balance positivo. El teatro me ha permitido salir de mi zona de confort, poder, no sé, experimentar cosas nuevas a las que antes le tenía mucho miedo. Ver cómo alguien va desde algo muy tímido hasta alguien completamente expresivo, que puede decir lo que quiere y lo que le gusta. En realidad, les agradezco mucho que tomen en cuenta a la comunidad en sí, sobre todo a esta comunidad que está tan llena de niños y que están como tan vulnerables a lo que es el mundo allá afuera. Están mejor aquí, como creando un mejor ambiente y creciendo como personas. Eso es algo demasiado bueno, la verdad. Programas como Semillitas Asociadas, Semillero Audiovisual, Cogranada Joven, Manualidades, Club de Adultos, Caminatas Ecológicas, Vacaciones Divertidas, Danza, Teatro, Patinaje, Club de Ciclismo, Baloncesto, Escuelas de Fútbol, entre otros, son el referente de nuestro impacto en cada zona. Esta fundación nos ha ayudado mucho a nosotras, las afiliadas y a otras personas también, puesto que nos han capacitado, nos están capacitando. En este momento estamos haciendo un curso sobre billutería. Yo me he beneficiado mucho con estos cursos y estas capacitaciones de la fundación, puesto que yo tengo mi negocio, realizo mis manualidades, las llevo a mi negocio, las vendo, así obtengo muchas ganancias, ayudo a mi familia, a mi esposo, para los sustentos de mi casa. Y con esto he salido adelante y me ha ayudado mucho. Yo le doy gracias a la fundación por toda esta capacitación que nos ha abundado. Gracias. Además, proyectos como Deporteando Paz y las diferentes alianzas con las administraciones municipales para el desarrollo de las comunidades han permitido que la fundación sea un referente de compromiso social. Un total de 100 programas, más de 10.000 beneficiados y cerca de 1.100 millones de pesos ejecutados directamente son el resultado de nuestra gestión. La Copa Nacional de Baloncesto, la Copa Nacional de Fútbol, el Festival Vive Funco Granada y las Jornadas del Bienestar nos llenaron de satisfacción, pues logramos congregar a miles de personas y posicionar a nivel nacional a nuestra fundación a partir del deporte, el arte, la cultura y la salud. La cuarta versión de la Copa Nacional de Baloncesto integró a cuatro departamentos, 16 delegaciones, 55 equipos y más de 600 jugadores. En Barranquilla se dio el encuentro de cuatro equipos representantes de Antioquia, Atlántico, Bogotá y Valle del Cauca. Este evento deportivo fue el resultado de cuatro torneos de fútbol regionales que integraron 38 equipos y más de 430 jugadores a nivel nacional. Mi nombre es Jair Savera, pues quiero agradecer a la Fundación Cogranada y a la Cooperativa Cogranada que nos han brindado esta gran oportunidad de representar al Valle del Cauca y además ha sido un torneo de muy alto nivel. Gracias a eso hemos tenido la gran oportunidad, además de participar en el torneo, viajar en avión, conocer el mar la primera vez. Festival Vive Funco Cogranada. En Bogotá congregamos niños, jóvenes y adultos asociados a la Cooperativa Cogranada a partir del canto, la música, el baile y la muestra de procesos formativos. Decenas de espectadores disfrutaron de nuestras itinerantes puestas en escena. Gracias a esto, todo esto, en verdad me ha hecho muy feliz porque tal vez me pueda hacer una estrella muy profesional, es en serio. Y si tú ves a través de todo esto, si tú estás acá en este momento, te va a cambiar la vida. Por su parte, en el santuario vivimos una colorida fiesta cultural que incluyó música, danza, teatro, proyección de cortometrajes, exposición fotográfica, feria de servicios, muestra de proyectos productivos, rifas y juegos. Más de 350 personas de 15 delegaciones hicieron parte de la agenda y cientos de espectadores disfrutaron de la divertida jornada. Las Jornadas del Bienestar fueron también una forma de decir lo mucho que nos importa a la salud de nuestra base social. Con este programa, ejecutado en todas las zonas donde la cooperativa hace presencia, logramos impactar 2.430 personas en 37 jornadas en las que ofrecimos atención con diferentes profesionales de la salud y en las que invertimos 27.758.600 pesos de nuestros excedentes, además de un recurso aportado por la cooperativa de 40.929.545 pesos. Con el programa asociado integral, PSEMS, logramos impactar 318 asociados, 132 delegados y 14 directivos, para un total de 464 beneficiados a través de 86 talleres realizados en 5 ciudades, 6 municipios, 2 veredas y un corregimiento. Promovimos la cultura del ahorro, el consumo responsable y los valores cooperativos a través del Proyecto de Educación Social y Financiera AFRATUM. Así, impactamos cerca de 700 niños y niñas de primaria, 30 docentes y 39 maestros en formación de la Normal Superior de Medellín. Esta experiencia incluyó la realización de más de 195 talleres. COINGRA, nuestra cooperativa infantil y juvenil, exitoso modelo de educación y promoción de la filosofía cooperativa y un gran ejemplo de intercooperación, siguió creciendo durante el 2019. Muestra de ello es que cerramos el año con alrededor de 32.550 asociados, 1.000 millones de pesos en aportes sociales y más de 13.000 millones de pesos en ahorros. Mi nombre es Edgar Salazar, vengo en representación de la Asociación Campesina Amidas por Concepción, HACO Concepción. Lo que más destaco en este proceso que se viene con la Fundación Cogranada y con las otras entidades, es el acompañamiento social, la que es una parte fundamental para poder crecer como familia que somos. Así seamos de diferentes apellidos, pero debemos convertirnos en esto, una familia donde todos nos ayudemos, todos nos comprendamos y podamos resolver todos los problemas que vienen con todos estos procesos y hacer una integración para poder salir adelante con nuestros productos. Teniendo como base la integración, en los municipios de Alejandría y Concepción, continuamos con el fortalecimiento de 12 organizaciones solidarias que agrupan 273 personas. Mediante la capacitación y el acompañamiento para la dinamización de sus emprendimientos productivos en un destacado ejercicio de intercooperación. Soy Ángela María Bolívar. Con Turismo Cogranada hemos viajado a varias partes con mi familia y amistades. Hemos ido a Panamá, a Curazado y hemos pasado muy rico. ¿Por qué viajaría con Cogranada otra vez? Por confianza, le recomendamos a todas las personas asociadas a la cooperativa Cogranada a viajar con su turismo, que es 1A, el servicio insuperable. Las personas muy responsables y muy apropiadas en su puesto. Como Ángela, más de 1.420 personas viajaron con Turismo Cogranada y disfrutaron de mágicos destinos regionales, nacionales e internacionales. Durante el 2019 generamos ventas por más de 973 millones de pesos. Además, obtuvimos el Registro Nacional de Turismo que nos acredita como agencia operadora. Durante el 2019, en el Almacenco Granada desarrollamos estrategias para llevar nuestros productos a más asociados y clientes a nivel nacional. Remodelamos las instalaciones del local en Alejandría y dinamizamos las ventas mediante catálogos virtuales y la participación en ferias y eventos masivos de la cooperativa. Las alianzas con proveedores nos permitieron ser competitivos y ofrecer gran cantidad de referencias en la línea hogar, electrodomésticos, variedades, entre otros. Gracias a la Fundación Cogranada, he tenido nuevas experiencias, he conocido nuevas personas, he sido más social con mi familia, con mi entorno veredal y social. Y sí, ustedes son nuestra razón de ser, niños, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, que día a día nos motivan para seguir generando bienestar social. Gracias Cogranada por creer en nosotros, por el apoyo constante, por ser protagonistas de esta bonita empresa solidaria llamada Fundación Cogranada. Así que los invitamos a que juntos sigamos construyendo, sigamos creciendo y continuemos transformando vidas. Gracias Cogranada por creer en nosotros,